Estamos con Esperanza Gómez, actriz del cine triple X, maravillosa, preciosa, estupenda, yo la tengo aquí al lado, realmente despampanante. Uno podría decir que es la pornostar a nivel latino más importante. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar por primera vez en tu país, hermoso el sitio, me encanta. ¿Qué es lo que hay que hacer, por ejemplo? No es que yo quiera, ya vamos como pasadita. Pero si uno quisiera de repente decir, oye, quiero hacerlo, ¿a dónde voy? ¿Qué puertas toco? ¿Qué hacen el casting? ¿En qué consiste el casting? El casting la primera vez te toman unas fotografías completamente desnudas en posiciones muy específicas, muy, ¿cómo se podría decir? ¿Atrevidas? Sí, atrevidas y para ver si eres desinhibido o no y te sientes capaz de mostrar tu desnudez. ¿No es por dinero que tú lo haces? No, era básicamente cumplir un sueño, cumplir esa fantasía que llevaba acumulando. ¿Cuál es la fantasía? ¿Cuál es la fantasía? ¿Que los hombres te vean? No, más que me vieran. ¿Generar excitación en otras personas? Más que me vieran era, o sea, yo soy una persona que disfruta demasiado del sexo y soy una mujer boyerista. A mí me gusta observar a alguien más teniendo sexo. Entonces yo, por ejemplo, la imagen que yo siempre me recreaba en la industria era, estábamos en el set de grabación, estaba el camarógrafo, el de luces, yo era la que sostenía el micrófono mientras los actores estaban teniendo su relación. Y viendo la pareja, pues... ¿El acto sexual? Exacto. Yo me estimulaba, sentía deseo y terminaba sacando a la chica del set y le decía al actor, bueno, ahora cógeme a mí. Ah, no te quede. Esa es la fantasía. Oye, espera, ¿sí tú sientes excitación con todos los actores que te ha tocado? Con todos, hasta el momento he disfrutado al 100% de mis escenas. ¿Sí? Sí, porque yo soy una mujer que se estima demasiado, que me encanta el sexo, yo soy de tener sexo todos los días. Como dice el dicho, esté usted, esté en casa, no esté mi marido, la hace siempre. Oye, y aquí nosotros tenemos, podemos poner un poquitito de... Algunas escenas. ¿Te da pudor verte? Sí. ¿Sí? ¿Te da pudor? No me da pudor que me miren, pero sí me da pudor que me ve. ¿Y a dónde está el pre? Ajá. Estas son como la historia, la introducción. A la historia, sí. Ya, y tú te vas a meter con este caballero. Sí. Con el amigo de mi hijo. Con el amigo de tu hija. ¿Y una gracia? ¿Cómo? ¿Y una gracia? Sí. ¿O sí? ¿O tú tratas de verle siempre algo? Pues sí, yo no me quillo tanto en la parte física, sino que... ¿Qué te tiene? ¿Oculto? ¿Ah, sí? Yo ya sé que lo tiene bien. No, realmente es increíble. O sea, lo que están viendo. ¿Todo esto es gemido, ruido, se exageran? Hay chicas que sí lo fingen. Pero en el caso mío, yo soy muy bullosa en la cama, así que el director no necesita estarme diciendo, cuando suba el volumen, no, porque yo aparte, o sea, en mi vida cotidiana yo no soy una mujer grosera, pero cuando estoy filmando soy bastante vulgar a la hora de tener mi relación de talento, entonces soy bullosa. ¿Mujeres? ¿Mujeres? Mujeres, ya tengo video lesbian, con una chica que es asiática, muy linda. Me encantan las mujeres, así las mujeres bellas también, como... Me encantan las rubias también, y de ojos claros, al igual que los hombres. Ese es como mi prototipo de hombre o de... Ah, te gustan así las rubias. Me encantan las rubias. No te creas. Sí, y los hombres rubios también me encantan. Sí. Y mujeres que sean delgadas, que se vean cuidadas, esa parte me parece linda y excitante. Yo soy una mujer que no solo disfruto del observar el cuerpo masculino, sino que a veces en mi casa, por ejemplo, me busco también en internet buscar y descargar fotos de chicas desnudas, porque admiro la figura. Pero eso no implica ninguna tendencia tuya hacia el gusto por las mujeres. Es que a mí sí me gustan las mujeres. O sea, yo me siento atraída físicamente por una mujer. Pero ¿podrías, fuera de lo que es televisión, tener una relación sexual con una mujer? Sí, tengo. Ah, perfecto, ya. Fuera de la industria disfruto de tener una relación también sexual con una mujer. Y eso tu marido lo sabe. Sí, lo hacemos los tres. Estoy aprendiendo mucho. Bueno, Esperanza, yo estoy casada, llevo 13 años, te parece. Se va perdiendo la llama de la pasión. No, todo bien. Pero como tú dijiste al principio de esto, uno aprende de repente viendo escenas, viendo este tipo de películas. ¿Algún consejo para las mujeres chilenas que te están viendo? Lo que más ha habido a la pasión es tener un amante. Mentira. No, 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 no. Bueno, el mío viene viajando, así que es lo mismo. Yo creo que es muy importante sacar espacios a solas con su pareja y cambiar el ambiente. Siempre la misma monotonía, el mismo cuarto, cuando uno tiene los niños, que es que no se puede hacer ruido porque los niños después están escuchando, que en la sala no porque de pronto entran. Cambiar ese tipo de espacios y en cierta forma jugar o tratar de hacer el papel de que uno no es la pareja, el matrimonio, sino de que son los novios y son los amantes. Entonces, oye, en la noche, yo ya aprendí harto, va a estar Jordi Castel y Nacho Gutiérrez, ya, que están ahí trabajando conmigo. ¿Y tú vas a ponerme en práctica esta noche? No, porque el marido viene viajando, viene viajando todavía. Pero Jordi y Nacho yo creo que te van a hacer hartas preguntitas ahí también. Pero el de la revista quedó libre, por si de pronto quieres poner en práctica los éxitos que te vi. ¿Con quién? ¿Con ella? No, yo cambiaría mucho. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a ver todo lo que puede llegar a pasar. Yo estoy, una cerra de sorpresa.